Miguel Ángel Díaz manifestó que está en la comisión jurídica la solicitud de suspensión del alcalde, pero será hoy cuando se conozca la propuesta. Mira, yo he escuchado personas que han estado haciendo ese planteamiento en los medios y en los corrillos de la institución. Hay una instancia depositada en este consejo hace más de 20 días por la Fundación Transparencia y Justicia que está planteando dándole un plazo al consejo para que se reúna y conozca sobre el estatus legal del alcalde ante el sometimiento que ha sido objeto por el desfalco de más de 100 millones de pesos en este ayuntamiento. Yo entiendo que debe ser un tema de discusión en el consejo de regidores toda vez que ha sido apoderado de una instancia. Usted debe dar una respuesta, debe conocerlo, sea positivo o sea negativo, pero debe conocerlo. Entonces estamos aspirando y ya el bloque del Partido Reformista Social Cristiano hizo una comunicación a la señora presidenta donde le está solicitando la convocatoria del consejo a los fines de conocer sobre esa situación. No sé si en el día de hoy la presidenta tendrá esa comunicación para fines de que pueda ser discutido porque usted entenderá que la agenda no está predeterminada en términos de los temas que se van a tocar sino que cada comisión que tiene algún documento pues rinde los informes y ya es un tema de discusión o a través de la presidencia o la secretaría pues se discuten los documentos que llegan al consejo a fines de tomar decisiones. ¿Llegó a alguna comisión? Bueno, la información que tengo es que la presidencia lo envió a la comisión jurídica del consejo de regidores a los fines de que pudiera evaluar la petición y darle un informe al consejo para fines de discusión. NTN, Pedro Fernández. NTN, Pedro Fernández.